Música Nuestras manos y nuestros pies hacen mucho por nosotros, hasta abusamos de ellos diría yo. ¿Por qué no regresarles a través de nuevas técnicas y tecnología tan solo un poquito de satisfacción a cambio de todo lo que hacen por nosotros? ¿Sabías que el manicure y pedicure tuvieron cambios importantes? Sí, cuidar las manos y los pies ya no es un lujo, sino una necesidad para hombres y mujeres, ya que hoy en día tenemos productos, especialistas, tratamientos que de forma personalizada atenderán a nuestras necesidades. Yo te propongo que siempre te des una oportunidad, deja a un lado tus ocupaciones, date un tiempo y nosotros nos encargamos del resto. Los especialistas en manos y pies de Silvia Galán y Marge Estudio, con una vasta gama de productos y técnicas para el cuidado de las manos y pies, harán de tu estancia una gran experiencia. Déjate consentir. Música Música